Vamos ahora a Guerrero, en donde habitantes de Chilpancingo bloquearon el paso al ejército ante la creación de grupos de autodefensa, esto en Ocotito. Luego de la conformación de grupos de autodefensa en ocho localidades de Chilpancingo ubicados en el valle de Ocotito, elementos del ejército arribaron al lugar la tarde de este lunes, sin embargo los habitantes bloquearon la carretera Chilpancingo-Acapulco para evitar que el convoy con más de 20 vehículos ingresara a los pueblos. Alrededor de las 3 de la tarde, los habitantes del valle se aglutinaron en la base de operaciones del grupo de autodefensa en el poblado de Mojoneras, ante el rumor de que soldados acudirían para desarmar a policías ciudadanos. Por este motivo de que vienen a desalojarlos, por eso es que estamos aquí apoyándolos. Exactamente, porque no queremos que se vayan, al contrario, queremos que nos apoyen. Queríamos un empujoncito nada más para poder salir y teniendo el apoyo de la policía comunitaria, sabemos que estamos bien. Cerca de las 5 de la tarde, el convoy militar que pretendía pasar por las comunidades del valle de Ocotito fue obligado a regresar por la carretera Chilpancingo-Acapulco, luego de que pobladores les bloquearan el paso. Por más de dos horas, habitantes que respaldan al sistema de justicia y seguridad ciudadana bloquearon de manera intermitente el tránsito vehicular sobre la carretera federal. Fue hasta las 8.20 de la noche cuando decidieron abrir la circulación y el ejército pudo transitar con dirección al puerto de Acapulco, pero kilómetros más adelante instalaron un puesto de control. Durante una asamblea general, los pobladores decidieron pasar la noche a borde de carretera para evitar que soldados ingresaran a las comunidades y desarmaran a los policías ciudadanos, argumentando que el grupo de autodefensa ha logrado restablecer la paz que las instituciones no lograron meses atrás. Por acuerdo de la misma asamblea, se suspendieron las clases este martes en todos los planteles educativos de la región. Si las madres de familia van a permanecer, los padres de familia van a permanecer, no se preocupen, dejen dormir a sus hijos en paz. A la par del bloqueo carretero en el valle de Ocotito, otros grupos del sistema de justicia y seguridad ciudadana realizaron bloqueos en el poblado de Tierra Colorada y en la carretera estatal Ayutla-Tierra Colorada, a fin de impedir el ingreso del ejército a las localidades, informó Ángel Galeana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.